Pues bueno chicos, hoy me tocó hacer esta jardinera, hoy me tocó venir a darle su podada porque como podrán ver está súper, súper crecido el pasto y bueno, pues me encanta estarme encargando de esta área, ahí está la fama perruna, ahí está Valdur, por allá anda Cami y les quería enseñar, vean, ese árbol lleva dos años aquí, ya creció, ahorita con las lluvias la uva, que es esta de aquí, también ya está creciendo por acá estas las rescatamos de un departamento que estaba acá, que ya las iban a tirar la basura y ya volvieron a florecer, bueno ya volvieron a echar hoja, aquí también ya están creciendo, bueno en fin, todo hasta las papas que pusimos en algún video ya están volviendo a crecer aquí y en esta ocasión por primera vez chicos, nuestro limonero empieza a dar limoncitos vean, 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 qué bonito, qué bonito, qué bonito y aparte huele riquísimo la hoja de limon así que si pueden sembrar chicos, siembren árboles frutales y pues yo estaré aquí haciendo más videos, bye bye